Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de los Luxe Matte Lip Color de Bobbi Brown. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Voy a empezar a darles la explicación, me voy a acomodar un poco, sobre el labial y todo esto. Quiero hacerles una aclaratoria. Ustedes van a ver que cuando yo me vaya a aplicar el labial, yo voy a estar con otras ropas, porque ¿qué pasa? Yo grabé eso ayer, o sea, yo hice ayer el review completo del labial. Cuando tú vas a editar, te das cuenta que el clip, o sea, este que yo estoy grabando, no está. Entonces, bueno, hoy me tocó hacer estos clips inicial, pero desde que me aplico el labial hasta que se acaba la prueba del labial, es el mismo día y todo perfecto. Así que bueno, aclarado esto, como les dije al principio, vamos a estar hablando de estos labiales, que realmente no son nuevos en el mercado, pero son nuevos para mí. Yo les comenté en un haul que hice, bueno, el último haul que hice, de la paletita de este cuarteto de Bobbi Brown y de que obtuve dos labiales matte. Entonces pregunté si querían que iniciara el review y algunas de ustedes me dijeron que sí, que haga review a ver cómo se comporta el labial. Buscando en internet, la marca define estos labiales como que son unos labiales intensos y ultra mates. Entre sus ingredientes contiene infusión de aceite y pigmento en polvo. Ellos prometen que estos labiales te van a durar hasta 12 horas perfectamente, que tienen una alta pigmentación, que no te van a recercar el labio y que te van a dar un acabado de mate puro. Ellos lo tienen en 18 tonalidades. Y bueno, si hablamos del precio, eso digamos que depende de dónde tú lo consigas, porque yo conseguí dos por casi 20 euros, que la verdad es que un labial de Bobbi Brown que me salga 10 euros, yo sé que está regalado porque yo sé que estos labiales en su precio regular no te cuestan menos de 20 euros. Así que como ustedes saben, estos videos consisten en probar estos labiales por un buen lapso de hora. Así que de aquí en adelante comienza la prueba del labial. Bueno, y acercando a la cámara, quiero que vean el packaging. Miren qué bonito es. Este packaging pesa, señores. Aquí atrás está el nombre del producto que nos vamos a poner. A ver si ahí enfoca. Dice Raspberry. Y aquí adelante en la tapita viene como, o sea, viene el logo de la marca, ¿verdad? Que viene tallado allí. Entonces, al abrir el packaging vemos este labial, el tono. O sea, me encanta, me parece muy, muy bonito. Y bueno, vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. ¿Dónde está mi estrejito? Allí pueden ver la primera pasada. Pigmentación. Ay, señores. Pigmentación. Ay, no es tan cremoso a la hora de, bueno, lo que acabo de hacer. No es tan tan cremoso, pero bueno, vamos a ver el resto. Bueno, y allí pueden ver cómo queda el labial. La verdad es que me gusta. Dije ahorita que no era tan cremoso a la hora de aplicarlo. Sí es. O sea, quizás es como yo lo que había hecho era cuando se lo mostré en el haul. Nada más había hecho el swatch. Pues digamos que lo que faltaba era como quitar esa capita, esa primera capa de arriba. Pero de ahí, sí, tiene bastante pigmentación. Es bastante cómodo. Pero según mi experiencia, como siempre les digo, no es de estos labiales que resecan el labio. Quizás, digo yo, quizás se va a ir quitando gradualmente y te queda un pequeño tinte. No lo sé. Pero de pigmentación está muy, muy bien. Entonces, por supuesto. Ahora vamos a empezar a contabilizar las horas que, miren, 12 y 31 del día. Así que nada. De aquí empezamos a contabilizar las horas. A ver qué tal. Pero yo creo que va a estar bastante bien. No sé yo si va a ser grumitos a la hora de comer. No lo sé. Pero bueno. Ahora voy a grabar otro video. Y bueno, antes de comer, me siento aquí y les muestro cómo va la cosa. Y luego de comer también. Y ya bueno, al final del día, cuando llevemos 8 horas o quizás más, me siento y les cuento los resultados. Bueno, señores, aquí estoy yo. Ya yo llevo aproximadamente 2, 3 horas con el labial. Y así va. No he comido nada. Nada más he tomado agua y he hablado. He grabado. Y miren allí cómo se está perdiendo un poco en la parte superior. Pero bueno, va bastante, bastante bien. Así que después de comer, le sigo grabando. Bueno, señores, y aquí estoy yo. Ya terminé de comer y quiero que vean cómo está el labial en la parte superior. La verdad es que yo lo veo intacto en el labio inferior. Mi espejito lo veo intacto en el labio inferior. Obviamente, en la comisura se ha ido un poquito, pero eso no se veía en la parte superior. Sí veo que se me ha ido un poco más. A mí me pasa esto bastante con la mayoría de los labiales, que se me va bastante en la parte superior, pero yo lo veo bien. No ha hecho grumos, está bastante cómodo. No se siente el labio como seco, nada por el estilo. Pero la prueba, miren allí, nada, nada, porque ese rojo es de un swatch que hice hace rato. Pero bueno, así estamos y creo que son, déjenme ver en la computadora, son las 4 y 43 de la tarde. Así que bueno, vamos a seguir un poco más para ver si a las 8 horas vemos cómo ha quedado el labial. Y yo me tengo que ir a peinar porque estos cabellos... Bueno, señores, esto, ya estoy aquí nuevamente. Tengo que decirles que son las 7, déjenme cerrar esto para que lo vean. Son las 7 y 42 de la noche. Miren allí, bueno, noche, tarde. Ya vamos bastante, llevamos bastante horas utilizando este labial. Tengo que decirles que estoy, bueno, me acerco. Tengo que decirles que estoy bastante contenta con el resultado. Creo que el labial ha aguantado bastante bien. La pigmentación la veo bastante bien. Es verdad que en el labio superior, pues no tengo mucho labial. Pero es una cosa que siempre me pasa con muchísimos labiales. Entonces yo eso, no le voy a echar la culpa a labial, le voy a echarle la culpa a mis labios. A modo general, creo que sí es un labial que vale la pena. Creo que es un labial que se ha comportado bastante bien. Como les digo, miren allí, apenas, apenas, bueno, apenas, no se ve bastante. Mancha un poco. Yo creía que tenía por aquí la mascarilla porque antes de comer, salí, bueno, bajé al supermercado básicamente. Y sí, es verdad que con el rocecito se marchó un poquito. No es una cosa de que no vaya a manchar. No hace, o sea, no tiene transferencia. Pero si te rozas, obviamente sí va a mancharte. Antes de comer, ustedes vieron que como les dije, ya tenía dos o tres horas con el labial. Y ya en el labio superior se empezaba a ir. Pero luego de comer, básicamente se mantuvo igual. No es un labial que haga grumitos. No es un labial que reseque el labio. Al contrario, yo lo veo como, no súper hidratante, pero veo que es un labial que mantiene el labio con cierta hidratación. De pigmentación para mí está bastante bien. Obviamente habría que retocar el labio superior. Pero bueno, ustedes saben que mi prueba es sin retocar para ver todo lo que aguanta. Yo durante todo el día me la he pasado hablando, bebiendo agua, comí, ahorita estaba hablando. Y bueno, este es el resultado total. ¿Que recomiendo los labiales? Sí, realmente los recomiendo porque el resultado a mí me ha gustado. Antes de irme, señores, yo decía, este labial yo como que lo he visto en algún lado. Y me puse a comparar los labiales que tenía. Y recorté que tenía este labial que es de NYX. Mírenlo allí, de los matte. Y este es el, la tonalidad Merlot. Mírenlo allí. Entonces, yo dije, esto me suena al Merlot. Porque para mí es una tonalidad como muy especial, como muy bonita. Haciendo las, o sea, haciendo los comparativos, usted lo ve allí y usted dice, no, no se parecen. Este lo veo más oscuro y este lo veo un poco más claro. Pero, señores, haciendo swatch, yo lo veo muy, muy parecido. Es verdad que hay uno que es un poco más hidratante que el otro. Déjenme aplicarme el Merlot. O en el acabado se nota como un poco más brillante que el otro. Mírenlo allí, aquí. El de este lado, señores, es el de Bobbi Brown y este, señores, es de NYX. La verdad es que depende de cómo lo veas. Porque si lo pongo así, como incita la luz, se ve más claro uno que el otro. Y si lo pongo así, también se ve diferente. O sea, es un labial que en el labio tú no vas a saber que hay. Ese es el de Bobbi Brown y el de NYX. Yo realmente los veo muy, muy parecidos. Para mí, depende de cómo incita la luz. Es el mismo tono. La única diferencia que es que el de NYX se ve un poco más hidratante. No se ve tan mate. En cambio, el de Bobbi Brown se ve un poquito más mate que el de NYX. Entonces, bueno, yo se los dejo allí. Por si a ustedes les sirven de algo, bueno, se los dejo allí de referencia. Así que nada. ¿Sabes? Pensé que me había manchado la camisa. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de informaciones voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.